Es muy importante para el programa de administración de empresas formar a sus estudiantes en la perspectiva disciplinar, que ellos puedan desempeñarse en la gestión organizacional, en la innovación, en el cumplimiento de los procesos de calidad, pero también es relevante para el programa, para la facultad y para la universidad que nuestros estudiantes tengan una formación integral basada en las ciencias humanas y sociales. Buscamos que los estudiantes sean reflexivos, analíticos, críticos y propositivos y para ello ofrecemos una formación en ciencias humanas y sociales que les permite poder entender a través de las categorías de estas ciencias, entender qué es lo que pasa en las organizaciones. Por otro lado, esa formación integral también está direccionada hacia su calidad como personas, como sujetos que realmente aporten a su región y a la sociedad y que su calidad ética atraviese cualquier ejercicio de su profesión. Por el saludo comunidad académica y público en general, mi nombre es David Garibelo García y pertenezco al programa de administración de empresas. Actualmente me encuentro ya terminando la carrera, estoy presentando el trabajo de grado y quiero compartirles la experiencia que he vivido a lo largo de estos años. Comentarles que los vigilantes, los profesores son excelentes personas, me he hecho amigo de varios de ellos y con los cuales he podido aprender y crecer como persona y también a nivel profesional. Incluso con algunos profesores he llegado a tener proyectos, hemos realizado artículos de investigación, ahorita estamos trabajando en un libro, incluso hicimos una intervención en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. A nivel personal he participado en los espacios tanto de la sede San Fernando como de la sede Meléndez, son excelentes espacios. Aquí en la sede San Fernando tenemos algunos acondicionamientos especiales, unos salones, hay aire acondicionado, todo en general es excelente. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes para que participen de esta hermosa familia. El programa de administración de empresas está inscrito en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Es un programa que tiene una cobertura bastante amplia, es uno de los programas, digamos, más grandes de la Universidad del Valle y tiene un impacto bastante importante en la región y en la sociedad. Este programa surge más o menos en 1985, donde se formaliza como un programa académico profesional. Mi nombre es Miriam Escobar Valencia, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la Administración. Pertenezo al programa de administración de empresas en el ámbito de diurno y nocturno en la sede de Cali, en el área de desarrollo académico, matemáticas y gestión de operaciones. He tenido la fortuna de ser formada como doctor en comisión académica otorgada por la Universidad del Valle y la formación en pedagogía y enfoques virtuales de aprendizaje. También la consejería estudiantil ha sido un gran baluarte en mi campo, sobre todo porque puedo compartir con los estudiantes sus propias necesidades y sus problemáticas. En este mundo y en este trasegar también quiero resaltar todo lo que hacemos a través de la investigación permanente, la extensión con los estudiantes, los ejercicios de práctica, las visitas empresariales que me han permitido acompañarlos. Soy Paula Andrea Gavir Arango, administradora de empresas, orgullosamente egresada en la Universidad del Valle, miembro del comité del programa académico en calidad de egresada. Trabajé y estudié de manera simultánea y gracias a la formación de la universidad impartida por docentes de alta calidad académica y humana, logré crecer profesionalmente al interior de la empresa donde trabajaba en aquel entonces. De igual manera, definí mi futuro profesional en áreas de gestión humana y posteriormente, cuando tuve la necesidad de dedicar más tiempo a mi familia, el amplio perfil de salida de un administrador de empresas me permitió trabajar de manera independiente como asesor organizacional en pequeñas y medianas empresas. El programa de administración de empresas de la Universidad del Valle, reconocido por su alta calidad académica, es pertinente frente a las necesidades del país y sin duda es un aporte importante a la sociedad. A través de sus egresados, quienes superadas tenemos altas exigencias académicas, logramos nuestros títulos profesionales. Contamos con un amplio número de docentes, una cantidad que nos permite cubrir las necesidades académicas y administrativas de la facultad. Docentes altamente calificados, en su mayoría con formación doctoral, docentes comprometidos con su trabajo, con su labor académica y con la universidad en general. La Universidad del Valle es una de las tres más importantes universidades del sector público en Colombia. Quienes ingresan a la Universidad del Valle deben tener claramente presente que se trata que están en una universidad de excelente calidad. El propósito misional principal de la Universidad del Valle es la formación integral de sus estudiantes. La Facultad de Ciencias de la Administración cumple también esta misión a través de cursos formativos y no solamente instrumentales y consecuencia lo hacen a través de seminarios formativos, como he dicho, y uno de los cuales es el curso de Ciencias Humanas, pero no es el único. Este curso de Ciencias Humanas apunta a que los estudiantes egresen de la Facultad de Administración con una formación no solo técnica y de herramientas para el trabajo, sino áviles para vivir. El Programa de Administración de Empresas es un programa situado en la sede San Fernando. En este campus se comparte el espacio con la Facultad de Salud. Para el desarrollo de las actividades de nuestro programa contamos con espacios suficientes que cubren todas las necesidades de bienestar universitario, tales como la cafetería, el servicio médico universitario, la parte administrativa, el CDU, donde se llevan a cabo las diversas actividades artísticas y deportivas. Contamos con un laboratorio de idiomas, contamos con salones amplios dotados con los suficientes instrumentos para realizar las actividades satisfactoriamente, sala de sistemas, dependencias administrativas, salones para los profesores, salones de estudio. Es decir, en general, podemos ofrecer todos los espacios suficientes para el desarrollo adecuado de la calidad académica y administrativa. Tenemos el auditorio Diego Israel Delgadillo y también espacios externos suficientes que permiten, pues, espacios de socialización entre profesores, estudiantes y demás funcionarios que habitan nuestra facultad. Mi nombre es María Camila Volteros Cortés y soy egresada del Programa Académico de Administración de Empresas. Actualmente me desempeño laboralmente en calidad académica y me encuentro realizando un máster en dirección y organización de proyectos en la Universidad Nebrija. El aprendizaje adquirido en el programa académico me permitió tener una visión holística de las organizaciones y cómo la interconexión entre las diferentes áreas facilita el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la generación de valor tanto para el cliente interno como para el cliente externo. A nivel personal contribuyó en la construcción de mi rol como agente social a partir del fortalecimiento de mis valores y principios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!